23 horas 30 minutos, bueno un poquito más, ya acabamos de venir del doctor y bueno malas noticias vengan mejor, acompáñenme en el albergue para que para que conozcan mis perros a este nuevo rescate y ya les cuento que es lo que ha pasado no descansamos, no descansamos, estamos trabajando muy 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 duro cuando es una emergencia así vengan, vengan para que conozcan mis perros a este nuevo rescate, entran, yo cierro como ven este es el proceso general que hacen todos, casi es medianoche pero ellos están aquí activos despiertos para recibir a mis rescates, a mis rescates nuevos cuando los ingresamos a ver vamos entonces por acá a sentarnos un poquito, miren así es como se ve el albergue por la noche este video es épico, nunca había sido grabado, si es verdad, tal vez en historias pero nunca habíamos grabado por la noche y casi medianoche, que pasara donde venimos 3am acá, wow no quiero imaginármelo, pero si la gente lo pide toca hacerlo vale recalcar que estoy moviendo así mucho el teléfono y no porque no sepa grabar, porque la gente en los comentarios me dice que no se grabar a ver miren ese ojo, este ojo no ve, ella está ciega, de un ojito no totalmente, pero bueno puede conservar el ojo lamentablemente lo que no puede conservar ella y no va a conservar es su patita por obvias razones, no quiero mostrarles la imagen total, pero acabamos de venir desde, bueno desde la clínica nos atendieron así de emergencia un amigo mío cuidado, cuidado y bueno, solo para que tengan una idea, es como que ustedes cojan una cáscara de huevo y la aplasten así, que va a pasar cuando ustedes vean después la cáscara de huevo va a estar totalmente triturada, así está su patita entonces el médico dijo, no, no hay manera de triturar perdón, no hay manera de conservar fuese que este sea su huesito y solo esté así, hecho dos pedazos y levantado, ok, se puede unir pero, si está hecho muchos pedacitos y varias partes, o sea como el 25% de su patita no es posible, no quisiera mostrarles, pero voy, tal vez en otro video que ustedes vayan a ver o mañana en la mañana, vaya a grabar otro video, vayan a ver como camina ahora solo está medicada para el dolor y para el, para el dolor y para, y un antibiótico para evitar alguna infección y, y bueno, tal vez en los próximos videos ustedes vayan a verla ya sin su patita no sé, no hemos tenido como mucha suerte en estos días de hacer un rescate que haya conservado su patita porque tenemos Negrita, que también perdió su patita tenemos Aluclarita, que también la perdió y este va a ser un tercer rescate y también tenemos otro rescate, Marjorie yo creo que después podríamos hacer un video de como los perritos que han perdido su patita espérate, espérate, casi me caigo es que son muy cariñosos ey, Negrita, chocolate casi me hace caer, casi me tumba, ya a ver, miren, déjame levantarla, ya voy a ponerla a caminar miren que no, no asiento su patita y ahorita, miren como la vienen a oler, a saludar yo creo que si, o sea, si alumbras como diagonal, que no se vea tanto para sacar, para no sacar imágenes tan explícitas, se puede ver, como no asienta su pata realmente me gustaría mostrarles, porque muchos de ustedes van a decir, quisiera ver que es lo que ha pasado ahí se pudo ver, sí, pero ya no puedo mostrar otra vez pero como les digo, háganse una idea es como que esta niña que está aquí es como una cascara de huevo la trituran y prácticamente así en muchos pedacitos quebraditos, crocantitos así, es como está su patita en más de un 25% pero bueno ya mañana en la mañana vamos a programar su cirugía y bueno, todas las cosas tienen un costo hola chachita, ¿se acuerdan de chachita? aquí está y bueno ya ya se fue para allá mis perros le están dando el recibimiento la idea es la siguiente que entre los likes y las compartidas entre más hayan pueda aparecer ese padrino que tanto necesitamos para costear o pagar el valor de su cirugía y bueno, lamentablemente hay dos noticias la buena noticia es que está con nosotros y ya no va a sufrir y la segunda noticia es que bueno va a perder su patita pero a cambio de eso gana una familia una familia estable que la va a proteger y antes de irme miren, quiero mostrarles la última imagen y Patricio, yo creo que acá están los cachorritos miren como duermen ellos yo los dejo hasta aquí vamos a limpiar su herida una vez más porque ahorita se ensució a ponerle una vedita y pues en un próximo video de día tengo sueño ya no coordino lo que digo nos vemos